Bienvenidos y bienvenidas en una nueva ocasión a este espacio. Espero que te encuentres excelentemente bien. En el día de hoy voy a platicar contigo un poco sobre la telenovela Eternamente Amándonos. Acompáñame a conocer un poco sobre estas telenovelas. En la telenovela Eternamente Amándonos, Fernando le exige a su esposa que se mantenga tranquila y que no regrese a la empresa. Imelda no es de mucho visitar la empresa, pero ahora tiene cierto interés ya que José Juan le ha hecho una propuesta para un trabajo. Rogelio le dice a Fernando que mantenga la calma porque no pasa nada, que mantenga la calma y confíe en su esposa. Pero Fernando se altera, pues a él no le gusta que José Juan platique mucho con Imelda. Imelda se va a rebelar contra su esposo cuando Fernando llegue a la casa y le prohíba volver a la empresa y le diga que no vuelva a platicar nunca jamás con José Juan. Imelda le va a responder que ella es buena decorando lugares y que es una gran oportunidad para ella, que tiene mucho tiempo sin hacer nada y esta sería una oportunidad perfecta para ella volver a lo que le gusta. Así que se revela contra su esposo y le deja bien en claro que ella no va a detener sus sueños y que no va a parar hasta ahí por decisión de él. Martina está bastante mal de salud y comienza a preocuparse por su misma salud. Así que ella en esta parte ya no sabe si someterse a algún tratamiento. En esta telenovela podremos ver también como Martina va a desaparecer de un momento a otro. Martina está en constante peligro. Día a día las cosas pasan, pero Martina se va a desaparecer. Nadie sabe a dónde o a qué lugar pudo haber ido esta mujer. Pero lo que sí se sabe es que Martina ahora mismo está pasando por unos momentos bastante críticos. Su salud ha empeorado y sus hijos están muy nerviosos. Rogelio comienza a llorar de la desesperación por no saber cómo ayudar a su madre. Su madre está pasando por momentos donde nadie quisiera estar en esa posición. Rogelio, Marcos, Fernando y Luis estarán ahí para cuidar a su madre. Obviamente que las mujeres de la casa serán de gran ayuda para que Martina pueda reponerse. Una doctora dice que Martina está en esta situación porque ha tenido que pasar muchas cosas y que su mente no la procesaba así por así. Todo esto y más en la telenovela Eternamente Amándonos.